Hace un tiempo grabé un short acerca de cómo guardar tus cambios automáticamente en Visual Studio Code Hoy vuelvo a realizar este video porque sé que muchas de las personas no han encontrado ese video o ese short que subí hace tiempo El de cómo guardar automáticamente tus cambios en Visual Studio Code Lo que debemos realizar es simplemente dirigirnos a la opción de archivo o file si lo tienen en inglés Y dirigirse a la opción guardar automático o autosave Una vez que hayan presionado les aparecerá a laito un check Ese check significa que ya lo han activado y ya se estará guardando los cambios automáticamente Lo que hace esto es simplemente por ejemplo al estar reeditando código y necesitas guardar los cambios de tu Visual Studio Code Necesariamente presionas CTRL S Pero al tenerlo activado no es necesario ya estar presionando en cada momento CTRL S Porque automáticamente Visual Studio Code va a guardar los cambios que hiciste en tu proyecto Y de esa manera se va a ir guardando Además es una opción que sirve bastante porque muchas veces si configuramos el guardado manualmente O sea presionamos CTRL S en cada cambio Es muy probable que nos olvidemos ¿no? Por ejemplo estamos desarrollando un Facebook o estamos desarrollando un Whatsapp Y se nos olvida ¿no? Presionar CTRL S y de repente pues a nuestra computadora le da la gana de apagarse Se apaga y se acabó Se acabó prácticamente llegó al fin del mundo Porque no guardaste todos tus cambios Obviamente podemos complementarlo con una extensión que se llama en este caso Live Server Live Server simplemente es una extensión en Visual Studio Code Lo podemos encontrar de esta forma Acá arriba les dejo como se escribe literalmente Live Server Al momento de instalarlo podemos abrir nuestro archivo como por ejemplo como Live Server Y esa forma se va a ir actualizando todos los cambios que vayamos a estar haciendo en nuestro Visual Studio Code O en nuestro proyecto Y además con el guardado automático pues en nuestro archivo se va a ir aguardando automáticamente Esto ha sido todo por este video simplemente quería darles a conocer esta opción Que muchos de verdad no lo conocen Y que les va a servir bastante y a evitar accidentes en sus proyectos que vayan a estar realizando